...del Pueblo a cargo, licenciado Gabriel Sabino, a decirnos unas palabras. Bueno, en primer lugar, hola a todos y todas, agradecerle especialmente, bueno, al señor Intendente, señora Secretaria, a todos los presentes. Hablas más que yo, ese es un tema, yo hablo mucho y me critican porque hablo mucho. Fíjense qué importante, esta de la oficina dijimos 47. Y es un trabajo, y lo hablábamos antes, hace muchos años que desde la Defensoría, yo hablo más por viejo dentro de la institución que por sabio, por la función que tengo, porque hace más de dos décadas que estoy en la institución, y fue siempre un anhelo de contar en Arroyo Seco, y le digo en serio, con una oficina, él recién hablaba al Intendente de Eduardo Bocali, que era ex subdirector en la Defensoría, y yo quiero rescatar de todo lo que dijo el Intendente, digo, lo único que me caía en la cabeza, yo vengo de las ciencias políticas, y nosotros tenemos un concepto que es valor público, valor público de la gestión, es el valor que uno le da, de la gestión público para la gente, y es un concepto que se perdió. No hablamos de cuánto es el valor público que tiene hoy un funcionario público, un funcionario para prestarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y yo siempre rescato de la Defensoría, más allá que la Defensoría es una de las Defensorías, y les cuento, más compleja que hay, no solamente en Argentina, sino a nivel sudamericano, y lo digo por conocimiento de causa, digo, es una Defensoría compleja porque no solamente tiene atención del vecino o vecina, tenemos órganos de revisión de salud mental interno, tenemos Centro de Asistencia a la Víctima y Testigo al Delito, hace más de 30 años, tenemos un Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, hace más de 32 años, tenemos un Instituto de Formación y Gestión Pública, tenemos una delegación de la Defensoría de la Nación dentro de la Defensoría del Pueblo, la legislatura casi nadie conoce, nosotros tenemos un defensor que nunca se designó que fue el Defensor del Público Radio y Televisión, un defensor, el año pasado se creó la Defensoría en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Adultos Mayores, digo, un montón de Defensorías, pero lamentablemente recaen todos, o afortunadamente en la Defensoría del Pueblo, y también tenemos la Defensoría de Niños y Niños Adolescentes, que está a nuestro cargo, digo, una institución que es integral, compleja para solamente defender los derechos de ciudadanos y ciudadanas y más de sectores vulnerables como son nuestros niños y adolescentes y como son nuestros adultos mayores. Por eso digo, es una institución compleja, una institución que siempre comento, nosotros el año pasado cerramos en el informe anual con 42.000 expedientes abiertos en toda la provincia. De esos 42.000 expedientes surgieron de 140.000 consultas recibidas en la Defensoría del Pueblo. Piensen ustedes, 140.000 consultas recibidas. ¿Y sabe cuál es el grado de ponderación en la calificación que recibimos por los ciudadanos ciudadanos? Que el 93% de la gente nos calificó como de excelencia en la atención. Y yo muchas veces lo planteamos adentro de la institución y planteo, digo, a todo el mundo los 42.000 expedientes abiertos, las 140.000 personas atendidas, se llevaron la respuesta satisfactoria, ¿le resolvimos el problema? No, no le resolvimos a todo el problema. Más allá que tenemos un alto grado de resolución, cerca del 80 y tantos por ciento de resolución positiva de todas las consultas que llegan a la Defensoría. ¿Y sabe cuál es el efecto que caracterizó a este grado de ponderación que tiene la Defensoría del Pueblo? Es el atender bien al ciudadano. Digo, algo tan simple como atender bien al vecino o vecina que viene con un problema. Digo, fíjense que si nosotros somos bien ponderados por atender bien al vecino y no por resolver, digo, algo mal estamos haciendo no solamente en el ámbito público sino en el ámbito privado. Es no tratar dignamente al otro. Y eso es lo que tenemos que empezar a replantear desde la función pública y uno que viene como docente, antes hablábamos de políticas públicas, de pensar en cómo mejorar la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas. Digo, hay cuestiones que tenemos que hacer un parate y volver hacia atrás y reivindicar estas instituciones. Yo siempre cuento que la Defensoría hace 33 años que está en la provincia de Santa Fe, siempre tuvimos el mismo presupuesto. En el presupuesto provincial siempre tuvimos el mismo presupuesto, un porcentaje del presupuesto. Y digo, pero antes eran sede Rosario y Santa Fe. Hoy no solamente Rosario y Santa Fe, es 46 oficinas, 3 oficinas móviles que recorren toda la provincia, que justamente todo esto surge por la visita que teníamos así como en Arroyo Seco, en muchas localidades. Tenemos lo que nombré recién, órganos de revisión de salud mental, niños y niñas adolescentes, lo que tiene que ver con el centro de asistencia a la víctima, mediación, más de mil mediaciones realizadas en el año anterior. Digo, es una institución que simplemente trata de mejorar la calidad de vida a ciudadanos y ciudadanas. Por eso, para nosotros es un orgullo poder ser esta la oficina de delegaciones, mancha más delegaciones, pero le decimos delegaciones de la Defensoría del Pueblo, con todos los servicios. No porque aquí sea un lugar municipal, nosotros tenemos todos los temas que el vecino muchas veces, nosotros como bien en la presentación decía, tenemos una competencia legal, que son el término de controlar el Estado provincial, sin embargo, desde todos estos años lo único que se hizo es tratar de atender cualquier tema que venga el ciudadano y ciudadana. Y cualquier tema es cualquiera, desde la primera generación de derechos, de respetar los derechos civiles, políticos, sociales o las terceras, culturales, ambientales, hasta hoy, cuarta y quinta generación, todo lo que tiene que ver con los derechos digitales, todo lo que nos está pasando en el contexto digital. Digo, a eso se dedica la Defensoría, es tratar de guiar, tratar de resolver, tratar de dar un buen trato, un trato digno. La provincia de Santa Fe, sabían ustedes, tiene una ley específica que se llama Ley de Trato Digno. Tenemos que hacer una ley de trato digno para tratar dignamente al ciudadano. Digo, creo yo que eso nos marca como sociedad, nos está marcando como la falencia que tenemos. Es difícil hablar de instituciones protectores de derechos. ¿Por qué? Porque también se malinterpretó la concepción de derechos humanos. La concepción de derechos humanos es muy amplia. No solamente determina ciertas cuestiones de garantismo, sino lo de derechos humanos, bien entendido, es trabajar propositivamente con la gestión. Nosotros no solamente somos contralores del Estado provincial, sino que siempre tratamos de actuar propositivamente. No nos vale de nada ser casa de bruja de un ejecutivo, sino pensar en que como nosotros, con la visión ciudadana, porque cuando viene aquella persona que tiene un problema, para esa persona el acercarse a una institución pública es un problema. Y detrás de la documentación, yo siempre digo, nosotros en la gestión siempre hacemos gestión basada en evidencia. ¿Y qué digo con esto? Y muchas veces hoy tenemos evidencia científica, tenemos evidencia empírica. Nosotros de la Defensoría tenemos evidencia institucional, que es justamente la radiografía que tenemos de los problemas que tiene el vecino. Recién hablaba de todos los temas, digo, a veces escucho hablar de las cuestiones que tienen que ver, nosotros, yo siempre hablo de viejos, digo, hace 20 años de la Defensoría del Pueblo nosotros trabajamos mediación escolar por la conflictividad escolar que había. Trata de blanca en ese momento, hoy trata de personas. Hablábamos de violencia en la tercera edad, hoy adultos o personas mayores. Hablábamos de violencia intrafamiliar, hoy violencia de género, digo. Y yo siempre me planteo y hago media culpa de por qué no gritamos hace 20 años más alto de todos estos problemas que ya teníamos vivenciados en la Defensoría del Pueblo y que hoy, en el 2024, tenemos en agenda todos estos problemas. Digo, una institución que no solamente protectora de derechos, sino que en la provincia de Santa Fe ya habíamos vivenciado todos los problemas que se tenían. Digo, hoy por eso esto es de salir mucho más a la calle, tratar de expresar, muchas veces políticamente no correcto y que si el funcionario tal vez se siente tocado es porque está haciendo mal su función, que es justamente brindarse hacia la necesidad que tiene ciudadano y ciudadana. Por eso, agradecerle, yo creo que esto va a ser un puntapié inicial importante. Sí, creo yo que va a ser un buen centro zonal para resolver los conflictos de todas las comunas del entorno y eso es una institución abierta, es una institución que atiende gratuitamente, es una institución que cualquier tema es competente para la Defensoría, es una institución que siempre le va a llevar una respuesta al ciudadano y ciudadano, más allá que muchas veces no es la que espera, porque también tenemos que decir, no todos los ciudadanos vienen con una expectativa y lo que siempre decimos hablamos con la verdad. Hay que muchas veces decirle la verdad al ciudadano y ciudadana, decirle cuando está equivocado o no está equivocado, depende muchas veces de las formas, por eso digo, uno cuando trata bien al otro, le explica, seguramente vamos a encontrar una solución en conjunto. Por eso, agradecerle a todos y a todos los presentes, sí sé, estoy confiado que esta Defensoría, esta delegación va a ser mucho para la comunidad y nosotros a disposición para lo que sea, no solamente la formación, en la capacitación, en la atención, digo, es una institución con puertas abiertas y en todos los problemas que sea el funcionario, sea ciudadano y ciudadanas, pretendan que necesiten o le digan al Intendente o a los funcionarios que necesitan o han visibilizado un problema, la Defensoría siempre va a estar apoyándolo, va a estar guiándolo y es una institución, un norte que siempre tuvimos. Así que, muchas gracias, señor Intendente, señoras Secretarias, señores funcionarios, a disposición y bueno, y seguiremos viéndonos. Gracias. Bien, ahora invitamos a las autoridades al sector donde está la mesa, porque vamos a dar lugar a la firma del Convenio Marco de Cooperación y ya pueden proceder en el momento que quieran, por el cual la Municipalidad, representada por el Intendente Municipal Daniel Tonelli y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, representada por el Defensor del Pueblo a cargo, licenciado Gabriel Sabino, acuerdan implementar un sistema de cooperación y asistencia mutua, disponiéndose de una oficina especial que operará como oficina de atención y mesa de entrada de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, para la atención y recepción de aquellas quejas y o reclamos de la ciudadanía que puedan elevarse a la consideración de la Defensoría. El aplauso para este momento y otra oficina, otro servicio que llega a la localidad.